Música ¿Qué tal amigas y amigos de Trasambalinas? En esta ocasión vamos a charlar con el maestro Víctor Hugo Vital sobre la divulgación del arte guitarrístico. Maestro Víctor, platícanos cómo ha sido el desarrollo de la guitarra, la divulgación de este arte aquí en San Luis Potosí, desde tu perspectiva de maestro y por supuesto también como ejecutante. Fíjate que, bueno, precisamente reflexionando en este asunto, creo que hace falta ya la consolidación, ¿verdad? Una consolidación donde la educación musical sea continua, porque ahora tenemos muchos entes autónomos, y entonces como que cada quien jala para su lado, pero no hay una conexión y entonces los muchachos que inician desde temprana edad como que pierden esa continuación. Entonces, falta terminar de cuajar ese sentido. A lo mejor, no sé, con la revisión de los planes de estudio, para que un alumno que quiere después aspirar a nivel profesional, bueno, tenga un buen camino recorrido. ¿Cuáles serían los retos, con base en tu experiencia, maestro, para poder llegar a más personas y poder enriquecer este arte aquí en San Luis Potosí? Falta, yo creo que también la creación de proyectos especiales para ello, donde el artista o el guitarrista potosino se pueda también manifestar, pero al lado de grandes intérpretes también, ¿no? De hecho, ese es uno de los proyectos que también hemos perseguido a la invitación a crear el Festival Internacional de Guitarra, los encuentros de guitarra que hemos organizado. Esa es su función, que los muchachos que están tocando a buen nivel se empiecen a relacionar con artistas que están pisando los escenarios de todo el mundo. ¿Algo quieres agregar, maestro? Pues, mira, yo quisiera agradecer a la gente, porque hay una necesidad de arte, y los pocos recitales que hemos tenido, siempre hay un buen número de público. Entonces, eso quiere decir que sí hay, ¿verdad? Sí hay el interés de la guitarra, hay el interés por acompañarnos a los conciertos, y entonces siempre agradecer a la gente, porque cada presentación que tenemos, la gente siempre nos acompaña. Se cobre o sea financiado por el gobierno del Estado. Bueno, amigos, esta fue una charla con el maestro Víctor Hugo Vital en lo que es la difusión del arte guitarrístico aquí en San Luis Potosí.